Vamos a aprender a descargar datos del FMI y en concreto los que necesitamos para nuestra actividad. Accederemos a la base de datos del FMI. Para ello, queclearemos en la última actualización que hay de abril del 2021 o si hay una posterior, la que existe en el momento. Accederemos a la base de datos por países y en nuestro caso, si nuestro país pertenece al área euro, podremos cliclear en área euro, pero si tenemos por ejemplo Estados Unidos, deberemos pinchar en acceder a economías avanzadas. Yo voy a acceder a economías avanzadas. Por defecto, aparecen seleccionadas todas las economías, con lo cual lo primero que voy a hacer es borrar todo, toda la selección y quedarme solo con el país que me interese. Por ejemplo, voy a quedarme con Estonia. Una vez que tengo seleccionado el país, le doy a continuar. Y lo que me aparece ahora es la variable que quiero seleccionar. Puedo descargarme muchas variables, como por ejemplo el PIB a precios constantes, en moneda nacional, la tasa de variación del PIB a precios constantes, es decir, la tasa de crecimiento del PIB real, lo mismo en términos nominales, etc. El defractor del PIB. Yo voy a ir a las variables concretas que me piden que me saque en esta base de datos. Como podéis ver, también tenemos el output gap, que ya nos hemos bajado en una actividad precedente. Voy a buscar, por un lado, el saldo de la cuenta corriente, lo saco en porcentaje del PIB y por otro lado me voy a bajar el ahorro nacional bruto, así como la inversión, todas ellas en porcentaje del PIB. Una vez que tengo seleccionadas mis variables, que son las que necesito para la última práctica del informe de coyuntura, le doy a continuar. Selecciono el periodo temporal concreto que quiero elegir, 1995. Como no quiero hacer predicciones, me quedo en el 2020. Si quisiera hacer predicciones o quiero esos datos para algo, puedo seleccionar hasta el año 2026. Una vez que lo tengo seleccionado, lo que tengo que hacer es decirle que me saque el símbolo decimal como hacemos en España, es decir, las comas son comas y los puntos son puntos. Y una vez que ya lo tengo, le digo que me prepare el informe. En principio me va a sacar la serie en horizontal, como ha ocurrido con otras bases de datos. Le damos a descargar y lo abro tal y como me sale. Ya lo tengo descargado. Entonces lo que voy a hacer es, como todas están en porcentaje del PIB, automáticamente elimino lo que no me interesa y ahora lo que voy a hacer es cambiar la serie y colocarla como estamos acostumbrados a verla. Tengo por un lado la inversión en porcentaje del PIB o lo que es la formación bruta de capital en porcentaje del PIB. Por otro lado voy a tener el ahorro en porcentaje del PIB y por otro lado el saldo de la cuenta corriente en porcentaje del PIB también. Ya tengo todas mis variables. Una vez que tengo las variables que necesito, yo sé en mi caso estas están todas en porcentaje del PIB. Si quiero ponerlo en porcentaje para que estéticamente quede más bonito, lo que hago es traerme estas series hacia la derecha y ahora a continuación lo que hago es dividirlas entre 100 y expresarlas en porcentaje, en formato de porcentaje con dos decimales. Extiendo y ya las tengo puestas en forma de porcentaje que siempre queda más bonito. Una vez que tengo el saldo en la cuenta corriente, el ahorro y la inversión, yo sé que el ahorro total de una economía, tanto el ahorro nacional como lo que pide prestado al exterior, tiene que coincidir con la inversión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si eso estuviese bien, la inversión, perdonad, la inversión menos el ahorro nacional tendría que ser el complementario del saldo por cuenta corriente. Ahorro menos inversión en sentido negativo tendría que ser el complementario. En este caso, como vemos, no coinciden, al menos no coinciden en todos los valores. Esta es la diferencia entre inversión y ahorro expresada también en porcentaje del PIB. Voy a representarme el gráfico para ver si las diferencias son puntuales o son bastante marcadas. Lo que hago es un gráfico de líneas. Este gráfico está recogiendo o representando todas las variables de forma simultánea. Por un lado tengo la inversión que voy a colocar de una manera estéticamente más acórdida que nosotros queremos y para ello lo que voy a hacer es, por un lado, darle una línea suavizada y por otro cambiar el color. Por ejemplo, rojo. Voy a hacer lo mismo con la inversión. Perdón, con el ahorro. Voy a darle un color azul y por otro lado línea suavizada. Cuando la inversión esté por encima del ahorro, quiere decir que estoy pidiendo prestado al exterior y el saldo de la cuenta corriente tiene que ser negativo, como así ocurre. Mientras que cuando la inversión esté por debajo del ahorro, quiere decir que estoy prestando al exterior y el saldo de la cuenta corriente tiene que ser positivo. Esta es la diferencia entre el ahorro y la inversión. Esta diferencia entre el ahorro y la inversión yo la voy a colocar en formato de área. Para ello, lo que voy a hacer es cambiar el tipo de gráfico. Cambio el tipo de gráfico y le digo que esa línea en concreto la quiero en forma de área. Y esta área es precisamente la diferencia ahorro-inversión. Le puedo dar formato exactamente igual que al resto de líneas. Para que no me quede un rayado muy oscuro, lo que hago es buscar colores más claros que queden estéticamente mejor y sin línea. Voy a hacer otra cosa también que es bajarme los números abajo para que no queden chocando con el área. Y el saldo de la cuenta corriente, lo que voy a hacer es colocarlo también en un formato, por ejemplo, en color morado y en línea suavizada. Lo que puedo hacer es, para verlo un poquito más grande, cambiar el eje al eje secundario y hacer exactamente lo mismo con la diferencia entre el ahorro y la inversión. Como vemos, se parecen bastante y las diferencias surgen al principio.